La mañana del 3 de junio de 2011, un descubrimiento espeluznante sacudió el estado de Arizona. En sangre de Cristo, un pequeño asentamiento fronterizo perdido en el desierto, gran parte de sus habitantes pasaron a mejor vida y otros tantos continúan desaparecidos. Un único sobreviviente, Francisco Salazar, inmigrante de 38 años, es el sospechoso principal. Dos docenas de cargos penden sobre él y los implicados pugnan por que sea castigado severamente. Encerrado en una cárcel de alta seguridad, espera la conclusión de su caso. Sin embargo, un detalle sale a la luz. 36 fotos tomadas por Salazar que pueden cambiar la visión que se tenía sobre lo acontecido en sangre de Cristo. 36 fotos que son la evidencia de que algo macabro se movió esa noche sin complicación a través del pueblo, acabando con todos sus habitantes. 36 fotografías que dan la bienvenida a Savage Land. El 2 de junio del 2011, se perpetró la tercer mayor hecatombe de la historia norteamericana, la cual tuvo como escenario sangre de Cristo, Arizona, cerca de la frontera mexicana. Tras dos días del incidente, el sheriff del condado de Hinsman, John Parano, lo describe así. En todos mis años aplicando la ley, nunca me he encontrado con nada como esto. Dios abandonó sangre de Cristo. No quedó nada. Es difícil imaginarse la escala de la tragedia. Continúa Lawrence. Algunas de las personas solo se encontraron en partes. Algunos rastros extendían un cuarto de milla como si hubiesen sido arrastrados. Todos. Hombres, mujeres, niños. Lawrence Ross es un escritor consumado de temas relacionados con la cultura afroamericana, quien dedicó parte de su vida como reportero en la ciudad de Los Ángeles. Él asegura que Arizona es un estado conocido por ser la capital de desaparecidos de Estados Unidos. Por otro lado, Dan De Luca, asistente del sheriff del condado de Hinsman, corrobora estas declaraciones. Para él, es normal que existan tantas desapariciones, sobre todo entendiendo el ambiente delictivo que rodea la zona. No hay lugar en que haya más incidencias delictivas que aquí, en la zona fronteriza. Hinsman es el condado más cercano a sangre de Cristo, y allí un popular programa de radio llamado The Ghost Greer Show asegura que ellos tienen suerte de no haber sido testigos de ese terror, pero que no deben confiarse. Pues, la cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. En las noticias hablan de Francisco Salazar, quien trabajaba en el rancho sangre de Cristo, capturado cuando intentaba cruzar la frontera. El sheriff John Parano, en entrevista para un medio local, dice, En 40 años de combatir todo tipo de locura, el único hombre que me asustó alguna vez fue Francisco Salazar. Salazar vivía de manera irregular en el pueblo, al cual había llegado hace 7 años atrás, después de saltar la frontera que colinda con México. Todo esto lo convierte, según ellos, en un sospechoso ideal. Tras 23 horas de lo ocurrido, Francisco se tambaleó hacia el desierto a través de la carretera 67, donde terminó derrumbándose. Fue hallado por un camionero independiente, Mario Chascarrillo, quien lo subió a su vehículo y lo llevó al hospital de Hinsman. En ese lugar se pusieron en contacto con la policía. El sheriff Parano asegura que Salazar se encontraba fuera de sus casillas, y no fue hasta que lo encerraron cuando entró en estado de shock. Carlos Olivares, un oficial fronterizo retirado, habla del sheriff Parano y de cómo éste ha trabajado toda su vida en esa comunidad, haciéndose notar sin importar las formas. Cuestionado sobre el perfil de Francisco Salazar, Parano lo categoriza como el prototipo ideal de delincuente. Sus orígenes humildes y su personalidad solitaria, según él, corroboran esto. Algunos de los que trabajaron con Salazar concuerdan con que era una persona extraña, le gustaba la soledad y tomar fotografías a todo tipo de cosas. En preparación al juicio, el juez que lo precederá, prohíbe a los medios el estar cerca de la corte. No nos arrestamos a Salazar porque él era mexicano. Nos arrestamos a Salazar porque él estaba cubierto con 15 tipos de sangre. El clima político que rodea el caso no puede ser más inestable. Gus Greer, locutor en Hinsman, achaca la culpa a las personas que han saltado la frontera y su cultura. Greg Dupman, abogado de Salazar, asegura que cualquiera, sea indocumentado o no, puede obtener un juicio justo en Arizona. Mientras tanto, Lawrence Ross recuerda que esa área del país fue bien conocida por contar con grupos del Cunistro. Un estado diferente, una época diferente, pero el mismo monstruo de siempre. Todos los implicados aseguran que Francisco Salazar ya había sido juzgado y condenado incluso antes de comenzar el juicio. Al otro lado de la frontera en Nogales, María Salazar, hermana de Francisco, asegura que él es una persona normal, incapaz de cometer los crímenes de los que lo acusan. En medio del juicio a Salazar, se le nota decaído. No articula ninguna palabra. Algunas pruebas se ignoran, como las mordidas que tiene Francisco por todo su cuerpo. Mientras tanto, la comunidad lo considera culpable irremediablemente. Es aquí cuando comienza lo extraño, pues un punto no queda claro y es desestimado en el juicio. ¿Por qué ignorar que los cuerpos de las víctimas tenían marcas de dientes y éstas no concordaban con los de Francisco? Pero las marcas de Francisco sí concordaban con las de los dientes de las víctimas. El 12 de diciembre del 2011, Francisco Salazar fue encontrado culpable. En todo el juicio no dijo ninguna palabra. Se le sentenció a la pena capital. El fallo fue inmediatamente apelado. Lawrence Ross asegura que Salazar era un objetivo fácil. Alguien a quien se podía deshumanizar. Un vagabundo más del que no se puede esperar nada. Alguien para usar y tirar. La noche de su detención, Francisco fue entrevistado por una psicóloga. Y aunque no pudo obtener el video de manera oficial, a las manos de Ross llegó la grabación íntegra. Todo aquel que tuvo contacto con la cinta asegura que, aunque lo que narras al azar es algo extraño y sin sentido, teniendo en cuenta las evidencias, no es más extraño que la versión oficial. René Davis, psicóloga encargada de Francisco, cuenta que fue un arduo trabajo entrar en confianza con él. Su nivel de trauma asegura, era el de una persona que ha regresado de una guerra. En mi opinión profesional, dice René Davis, no encontré nada psicótico en él. En términos simples, estaba completamente cuerdo. La defensa utilizó el argumento de la locura en la apelación. Aunque ninguno de los implicados creyera que Francisco fue delirante, lo único realmente loco era lo que había vivido. Lawrence Ross, quien investigó este caso de cerca para la escritura de un libro, señala que entre los objetos personales de Francisco, que encontraron la noche de su captura, estaba una cámara SLR de 35 milímetros con una unidad de flash. Tomar fotografías era una de las pasiones de Salazar. La cámara siempre nos recuerda a nuestra mamá, dice su hermana. En los siete años de vivir en sangre de Cristo, tomó fotografías de todo tipo, sobre todo de cosas derruidas en una ciudad en ruinas. Entre todas las fotografías de esa época, sobresalen las de Grace Putnam, hija de una familia para la que trabajaba Francisco. Toda su casa, dice el sheriff Parano, estaba repleta de fotografías extrañas y sugerentes de niños y animales en descomposición. Len Matheson, fotógrafo profesional, comenta que Francisco contaba con un buen ojo para la fotografía. Tanto las fotografías de niños como las de los animales son un contrapunto perfecto, asegura. Puedes pensar lo que quieras de cualquier cosa. Esa es la naturaleza humana. Lawrence Ross, en su afán de llegar a la verdad, quiso contactar con el camionero que recogió a Salazar la noche del incidente. Y aunque este se mostró renuente, después de la apelación le envió algo que encontró en su camión, con la petición de que lo dejara fuera de todo el asunto. Un par de días después, sufrió un accidente mientras conducía su camión. La policía de Hinsman fue la primera en llegar. Pasada una semana, el rollo de la cámara llegó a manos de Lawrence Ross. Algo primitivo y horrible se movió esa noche por sangre de Cristo, dice Ross. Y el único sobreviviente lo documentó. Aunque las fotografías narran lo que vivió Francisco esa noche, su abogado no tiene intención de usarlas, pues de hacerlo sería inhabilitado. El sheriff Parano desestima la veracidad de las fotos, ya que, según él, hoy en día cualquiera puede hacer cualquier cosa con Photoshop. Por otro lado, Len, el fotógrafo, con más de 40 años de trayectoria cubriendo conflictos, tras analizar las fotos de Salazar, asegura que todas son reales. Como vemos, el tema de las fotografías levanta múltiples críticas. Por un lado, se encuentran los que las consideran una broma enfermiza. Y por otro lado, quienes no entienden cómo pueden desestimarlas. Sin embargo, el juez de apelación consideró las fotografías de Francisco como inadmisibles. Muchos concuerdan en que las fotos solo eran un truco para crear simpatía por alguien que no lo merecía. No obstante, Lawrence Ross asegura que solo existen dos posibilidades, basándose en las evidencias y el testimonio de Salazar. O Salazar y el chico escenificaron todo. O la historia es completamente real. La primera víctima de Salazar, según la fiscalía, fue Dani Montes, de 17 años. Francisco, pregunta la psicóloga. ¿Qué hacías cuando Dani apareció en tu casa? Estaba poniendo un rollo a mi cámara. En su versión, Salazar aseguraba que preparaba la cámara para tomar fotografías de algunos animales que había encontrado en el camino. Es en ese momento en el que el chico aparece en su puerta, a punto de sucumbir. Al verlo en ese estado, lo primero que hizo Francisco fue intentar ayudarlo. Lo recostó en su sofá y fue entonces cuando falleció. ¿Cómo estás seguro de que ya no vivía? Le pregunta la psicóloga. Yo sé que así era. La historia concuerda con las evidencias que encontraron los forenses. Dani Montes expiró en la casa de Salazar. Ambos, Salazar y Montes, tenían una relación de amistad labrada en los largos días de trabajo cerca de la casa del primero. Esto es donde me quedó confusión. Un minuto, él está vivo, en tu cama, y luego está muerto, y luego está standing up, y está veniendo a ti, y estás miedo. Él estaba muerto, y luego vino a mí, y tuve que parar. Eso es lo que sucedió. Después de esta confesión, Salazar se abrió mucho más a contar lo ocurrido. Aseguraba que, aunque era el mismo cuerpo y rostro de Dani, en realidad no era él. ¿Cómo evitaste que te atacara? Cuestiona la psicóloga. Lo agarré y lo lastimé, y se detuvo. Sin duda alguna, Dani Montes fue aniquilado por Francisco. Sin embargo, la pregunta correcta es, ¿fue él quien acabó con su vida? Después de que el terrible suceso ocurriera, Francisco salió en busca de ayuda. Carlos Olivares se pregunta por qué Salazar fue al pueblo después de lo que hizo. Pero más tarde, se percató de que ir en una dirección opuesta no era una opción. Y es que la primera fotografía que toma Francisco muestra a un grupo de personas acercándose a su ubicación. Sus fotos se convierten entonces en un mapa cronológico de lo ocurrido esa noche. Sobre todo porque el hogar de Salazar quedaba a 5 kilómetros del pueblo. Basados en la luz de la primera foto, Salazar se arrastró a través del campo a 15 minutos del anochecer. Sangre de Cristo era un lugar donde vivían personas humildes, con vidas humildes. Su nombre confundía a los habitantes de los alrededores que, al no poder pronunciarlo, se decantaron por llamarlo Savage Land. Una de las primeras teorías de lo ocurrido apunta a los cárteles, pues esa área es importante para los traficantes de sustancias ilícitas. Sin embargo, ese tipo de personas realizan sus atrocidades para demostrar algo. Y lo ocurrido en Sangre de Cristo no quería dejar ningún mensaje. Fue pura violencia al azar. Mientras Salazar recorría el camino al pueblo, se cruzó con Ron Templeton, vecino y pilar de la comunidad. Quien aparece en varias fotografías esa noche. Quien aparece conmigo, para ayudar a estas personas, para ayudar a mis amigos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Era un conocido cazador y gran tirador. Para su viuda, es impensable que alguien como Francisco pudiera derribar a su esposo, sobre todo comparando las complexiones físicas de ambos. El rastro que dejó Ron se perdió en el desierto. Y su cuerpo nunca fue hallado. Su viuda se sigue preguntando si las autoridades le dijeron toda la verdad. Para Salazar, la noche estaba lejos de terminar. Tras dejar atrás a Ron, llega a las afueras del pueblo a las 8 pm y continúa tomando fotos. La gente corría, dice Francisco. Se hacían daño entre sí. Para ese punto, el terror es la única realidad y todo lo que él puede hacer es seguir adelante, tratando de mantenerse con vida con su cámara como único escudo. Len asegura que una característica sorprendente de los fotógrafos es que mientras se encuentran frente al lente, se sienten indestructibles. En la versión de la fiscalía, Francisco se movió a través del pueblo, acabando uno a uno con los habitantes. Como si fuera un criminal entrenado. Aunque Sangre de Cristo no era un lugar grande, Salazar no se encontraba en buena forma. Y, aseguran los familiares de las víctimas, ellas no hubieran caído sin pelear. El camino de Salazar lo llevó hasta la tienda del pueblo, lugar que tenía el único teléfono fijo. Pero, no le fue posible utilizarlo. En general, las personas en Sangre de Cristo eran humildes. No se preocupaban por teléfonos móviles ni ese tipo de cosas. Lo que explica por qué no hay llamadas a la policía. La Torre de Agua fue otro de los escenarios macabros esa noche. Ocho personas corrieron en esa dirección, buscando refugio en la cima. Una vez arriba, su terror fue tal que decidieron lanzarse antes de enfrentar a su verdugo. Para muchos, es imposible que un solo hombre ocasione tanto terror. Que ocho personas, niños incluidos, prefieran terminar con todo antes de dar batalla. Además, ninguna prueba señala que Francisco haya estado cerca de la Torre de Agua esa noche. Su ruta siempre estuvo encaminada a la iglesia, donde se encontraba la familia Putnam. Francisco no solo trabajaba para los Putnam. Era considerado un amigo cercano después de años de conocerse. Ellos confiaban en él al punto de que le dieron llaves de su casa. Algo que contrasta con la escena encontrada la mañana del 3 de junio. Ya que las puertas del hogar de los Putnam habían sido arrancadas de sus bisagras. ¿Por qué Francisco arrancaría las puertas cuando tenía una llave? Se pregunta Lawrence. Los Putnam se encontraban en sangre de Cristo para reformar la iglesia y las oficinas de la misión. Fue durante las remodelaciones que conocieron a Francisco y éste se hizo amigo tanto de los padres, Dwayne y Judith, como de los dos niños de la familia. Dolido el pastor Terry, líder de la iglesia, dice Los Putnam fueron a ese pueblo para arreglar las instalaciones y empoderar a esas personas. Esta familia se acercó a Salazar y así les pagó. A las 8 con 19 pm, la noche de la tragedia, Dwayne Putnam realizó una llamada al pastor Terry que no obtuvo respuesta, a lo que dejó un mensaje de voz. Esa noche, Francisco, al arribar a la iglesia, supo que ya era tarde. Una pregunta por parte de la psicóloga queda en el aire. ¿Dónde están los cuerpos? La versión del forense junto con la grabación de Dwayne, el padre terminó con la vida de su familia y la suya. Todo esto antes de la llegada de Salazar. Pero claro, la versión oficial no contempla una cosa. Si Dwayne Putnam quería terminar con su familia de forma misericordiosa para que todos estuvieran con Jesús, entonces, ¿por qué ensañarse con su hijo? Tanto las autoridades como el pastor Terry consideran inverosímil la versión de Salazar y las pruebas fotográficas. De ser así, tendrían que admitir que esa noche hubo una resurrección inconveniente. La parte más difícil de esa horrible noche estaba por empezar para Francisco Salazar. En medio de la atroz escena en la iglesia, pudo darse cuenta que Grace Putnam, la hija menor, no estaba en el lugar. A esa hora de la noche, un grupo de niños, entre los que se encontraba Grace, aún continuaban en la escuela preescolar. Salazar entonces, se encaminó en esa dirección. Al ser conserje de muchos edificios de la ciudad, tenía llaves de diversos inmuebles vacíos, por lo cual, le fue más sencillo pasar desapercibido entre el caos. Considerando todo esto, el sheriff Parano se pregunta, ¿por qué Salazar no dejó su cámara y ayudó a esa gente? Len responde a esto de manera sencilla. En muchas ocasiones, Salazar no se encontraba cerca de lo que ocurría. Un lente de 70 o 200 milímetros ofrece muchos detalles desde la lejanía. A veces obtienes nada, o a veces, algo extraordinario. ¿Por qué Francisco tomó las fotos? Aclara Len Matheson. Una mejor pregunta sería, ¿por qué no? Eres la única persona allí. Es casi un imperativo moral. Concluye, continuando su recorrido y sorteando lo que hasta ese momento creía era el infierno. Francisco llega a la escuela preescolar, y hay algo en los que todos coinciden. Sin importar si sean familiares, autoridades, intelectuales, fiscales o simples vecinos de la comunidad, quien fue capaz de hacerles lo que esa noche les hicieron a los niños, merecía el peor de los castigos. Ni en sus pesadillas más terribles, ni en sus sueños más inquietantes, Francisco hubiera podido idear una estampa más oscura que la que encontró en ese lugar. En la escuela había nueve niños y una profesora, Lisa Reyes, mientras todo ocurría. Los fiscales indicaron que algunos niños se habían escondido detrás de las cortinas, como una reacción natural, un instinto de supervivencia infantil. En su afán de hacerse invisibles para evadir la monstruosa amenaza, todo lo que les queda a los familiares son vanos recuerdos. Fotos, vivencias que llevarán siempre con ellos, como un recordatorio fúnebre de aquello que perdieron esa hórrida noche. En medio de la locura y escurriéndose por la entrada trasera del lugar, Francisco continuaba buscando a Grace sin ningún resultado. Len asegura que no entiende cómo Francisco se tomó el tiempo de realizar las últimas imágenes, las fotos en que aparece la pequeña Grace Putnam. Yo no lo habría hecho. Aclara. Ciertamente ningún fotógrafo lo hubiera hecho. En todo el recorrido durante esa noche, Francisco no había utilizado su dispositivo de flash hasta ese momento. Esta es una pregunta que todos los que veían las fotos se hacían. ¿Por qué? Traté de detenerlos con el flash. Responde él, rompiendo en llanto. ¿Ayudó? Pregunta la psicóloga. Francisco niega con la cabeza. ¿Los detuvo por un tiempo? Solo cuando destellaba. Fue en ese momento, en el instante de la última fotografía, cuando Francisco dejó a un lado el escudo que llevaba encima y se convirtió en partícipe de la escena. Cuando alarga su mano para ayudar a la pequeña Grace, es cuando se consolida como ser humano, perdiendo todo lo que lo mantenía con vida. Para el sheriff parano, Salazar había planeado todo muy cuidadosamente. Pero para René Davis, solo existe tres opciones. O Francisco mentía, o estaba loco, o decía la verdad. Y para ella, como psicóloga profesional, ni mentía, ni estaba loco. Al concluir su entrevista con Davis, Francisco cayó en un estado de catatonía, y las autoridades se vieron forzadas a alimentarlo. Lawrence lanzó su libro una semana antes de que se diera un veredicto en el caso. En él se pregunta quién tiene los motivos y recursos para realizar un crimen de tal magnitud, eliminando a todo un pueblo en una sola noche. Y llega a una única conclusión. La noticia llega para la sorpresa de pocos. La condena de Francisco fue confirmada. Los habitantes de Hinsman, con Gus Greer a la cabeza, celebraron el veredicto. Seguros de que será un recordatorio para todos los foráneos de que cualquiera que cometa delito en su país, pagará por él. El sheriff Parano, tiempo después, fue reelegido para su octavo mandato. Mientras muchos se vanaglorian y se sienten seguros tras el veredicto, otros experimentan impotencia ante la situación. Sin embargo, la condena de Francisco Salazar es realizada a las 12.5 de la mañana, el 3 de febrero del 2013. El único testigo, quien entregó la evidencia de lo ocurrido en sangre de Cristo, fue ignorado y luego silenciado. Al final, ni siquiera su hermana pudo despedirse apropiadamente. Carlos Olivares comenta que todos entendieron todo mal. La ejecución de Francisco no termina con nada. Sus fotografías son la prueba de que estuvo allí, de que algo pasó, de que el terror se esconde en la profunda oscuridad. Y aunque personas como Lawrence Ross se toparon con la verdad, no pudieron verla. Por esa razón, Olivares demandó para que su nombre se retire del libro de Ross, aunque entiende y no lo culpa por no comprender lo que verdaderamente ocurrió. Las personas se encuentran mucho más tranquilas pensando que lo evidenciado por Francisco fue solo un invento. Algo creado por Photoshop. La historia de un loco y no la verdad. Para Olivares, no existe vuelta atrás. Nada volverá a ser normal. Ya no existe tal cosa como lo normal. Ni fechorías, ni mafias. Las fotos dieron un mensaje. Sea lo que sea que atacó, esa noche venía del sur. No fue algo al azar. Estaba bien orquestado y la trayectoria a la que se dirigían, y siempre se dirigirán, es hacia el norte. Muchos se vanaglorian de sus vallas alambradas y confían de que nadie vivo se dirigiría hacia ellas. Sin embargo, aquellos que han visto las fotos de Francisco consideran más sabio ser precavidos e incluso guardar algo debajo de la almohada para protegerse. Gus Greer celebra, a través de la radio, una noticia. La tumba de Salazar fue profanada y sus restos, desenterrados. Las autoridades aún no encuentran su cuerpo. El viejo guardia fronterizo Carlos Olivares asegura que siete semanas después de la muerte de Francisco, los restos destrozados de dos campistas fueron encontrados en un bosque cercano a sangre de Cristo. De igual manera, cada vez más se notifican ataques en la región. Con el mismo patrón, los guardabosques recuperaron una cámara dañada en Treviño, Arizona. Una de las escenas del delito. Explicación Savashlan es una película de terror bajo el formato de mockumentary o falso documental. Pues presenta eventos ficticios como si fueran reales. Narrada con un ambiente investigativo al más puro estilo de casos controversiales, Savashlan intenta dejar un atisbo de la aversión que sufren algunos inmigrantes en estas zonas. Esto lo vemos con la ignorancia por parte de la población, que sigue el caso, quien desmiente a toda costa la posibilidad de que Francisco Salazar no fuese el culpable de lo ocurrido en el pueblo de Arizona. Incluso si hubiese pruebas concretas que lo libren de los cargos, parte de la población aún parece sostener argumentos contra este hombre. Durante el transcurso de las investigaciones, el documental enfatiza el cómo Francisco tomó cada fotografía. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento y por qué las tomó? A pesar de ser poco creíble que Francisco Salazar, solo una persona, haya cometido todos los horrores en ese pueblo, la justicia no se hace evidente para él y muere. Llegando a la mitad del documental, las fotografías comienzan a revelar lo que ocurrió esa noche. Nada más y nada menos que una horda de zombies azotó el pueblo y Francisco sobrevivió a ello, al menos durante un tiempo más. Curiosamente, este documental no menciona este término. Siempre permanece en un ambiente realista. No hay cabida para la existencia de zombies. Lo cierto es que Carlos Olivares sí deja implícito su creencia de que fueron monstruos los que provocaron el incidente. Lawrence, por su parte, quien parecía estar encaminado a resolver este acertijo, acabó concluyendo lo ocurrido con Francisco a temas culturales. Y el tal John Parano es un incompetente. Está dispuesto a hacer lo que fuese para mantener su puesto como sheriff. Así sea, lanzando a los leones a un inocente. En las escenas finales, podemos ver el video de los exploradores siendo atacados por zombies. Lo que implica que la horda se dirige a los próximos estados, dejándonos con una gran deducción de que poco a poco esta horda incrementará y se desate un futuro apocalíptico. Esto se conecta con el evento de la tumba de Salazar, pues se comenta que fue abierta y ha desaparecido. El video entonces muestra también a un Salazar zombie siendo partícipe de la horda. Resulta extraño el proceso de su conversión a zombie, pues fue una transición lenta, considerando lo rápido que se transforman en otras películas con temática zombie. Desconocemos la raíz de estos zombies, es decir, que fue lo que convirtió al primer humano en zombie. Pero lo cierto es que la dirección parece indicar que proviene de las zonas aledañas a México. Con una duración de aproximadamente una hora y veinte minutos, Savage Land no logra construir bien el gran efecto sorpresa. Pues cerca de los veinte minutos ya suponíamos con ayuda de las fotografías que se trataban de zombies. El resto del documental nos mantiene en expectación ante la posibilidad de que mencionen este tema y de cómo reaccionaría la población frente a ello. O al menos así estaba yo. Pero terminan optando por una narrativa más real de los eventos y arrojar sutilmente la existencia de estos muertos vivientes. Gracias a los miembros del canal por apoyar económicamente este proyecto. Lo aprecio mucho. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes. No será después de 33 años. No será después de 34 años.